¡Hey! Bienvenida mi gente del camino, bienvenida. ¡Qué alegría me da volverte a ver! ¿Alguna vez te has sentido tentado o tentada a rendirte en medio de una adversidad? ¿Te has preguntado si vale la pena seguir adelante cuando todo parece oscuro? Hoy quiero llenarte de fe y de perseverancia a través de un mensaje de lo alto. Dice la palabra, por tanto no nos desanimamos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Segunda de Corintios 4.16 en lenguaje actual. Hablaba con un amigo, una llavería. Y él es escalador. Entonces yo le digo, ajá, escalante. Y le pregunto, escalante, ¿cómo haces? ¿Cómo haces para subir? No, yo no puedo. Y él me ha invitado cantidades veces. Yo le digo, no, 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 yo te miro desde acá. Yo te tomo las fotos y te doy ánimo, vamos. Pero déjame aquí quietecito aquí abajo. Y me dice, ¿sabes qué? Cuando yo enfrento cada montaña, cada desafío, lo voy conquistando paso a paso. Cada roca que supero, con cada obstáculo que voy pasando, me voy llenando de aliento. Incluso a veces paro, pero no me rindo. Y con cada esfuerzo más me acerco a la cima. Así voy. Y yo quiero decirte, así como mi amigo lo hace, como escalante lo hace, también lo hace la perseverancia, la fe que Dios nos enseña para aplicar en nuestra vida. Yo tuve el gusto de conocer hace algunos años y ser telonero en el show de un motivador, de alguien que me asombró y me hizo llorar. Se llama Nick Vujic, un hombre que nació sin extremidades y ha desafiado todas las probabilidades para convertirse en un conferencista motivacional, inspirador. Nada entre los tiburones, salta de paracaídas. Nick es un hombre de fe realmente. Y Nick reconoce que sin Dios no hubiese podido ser. Sin Dios, sin esa fe, sin esa perseverancia, no hubiese podido conquistar las montañas más grandes cuando los obstáculos aparecen en el camino. Por eso es importante la perseverancia, la fe, la determinación. Y eso lo tiene Dios allí como un alimento en su palabra. Recuerda que en los momentos de desafíos es cuando nuestro carácter se forja y nuestros sueños se hacen realidad, pero muchas veces nos damos por vencidos y estamos a una roca de llegar a la cima. Por eso no te rindas ante las dificultades. Puedes llorar, puedes patalear, pero no te rindas. Mantén la esperanza ahí adelante con valentía, ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué te impide perseverar en tus sueños? ¿Qué pasos puedes tomar hoy? Pasitos, no importa, para superar esos obstáculos. Reflexiona, piensa. La perseverancia, la fe que nos invita el Señor, es una carrera larga, pero con pequeños pasos nos llevan a grandes victorias. Recuerdo que decía alguien, hoy te quiero animar porque muchas veces he necesitado ese aliento y proporcionándotelo, Dios me lo da a mí. Dile, Padre Santo, te agradezco. Te agradezco tu fortaleza, Señor, en los momentos difíciles, donde quiero tirar la toalla, donde quiero rendirme. Ayúdame a perseverar con fe, dile, con valentía, confiando en que tú tienes un plan más alto, mejor para mí, perfecto para mi vida, perfecto. Tú tienes un plan, repite, repite allí cada vez que lleguen los obstáculos y las montañas. Dios, tú estás conmigo. Dios, tú me ayudas. Dios, tú me guías. Tú me guías. Dale. Y eso evapora los pensamientos malos. Yo lo creo para tu vida en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Adelante, adelante. Mi gente del camino, gracias por acompañarme en este viaje. Gracias porque sé que no estoy solo. Estamos todos la gente del camino. Gracias, gracias por compartir estos aguaceros de amor. Y sabes algo, gracias por suscribirte. Gracias por suscribirte. No te cuesta nada allí suscribirte y tocar la campana. Ahora mismo hazlo. Gracias. Es una bendición enorme para nosotros. Soy tu amigo y tu hermano Moisés Angulo. Gracias. Quiero recordarte algo. Con Dios no hay nada imposible. Confía. Nos vemos. Bendiciones. 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 Bendiciones.